¡Colega! Bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande, Terreteria Central de Monterrey, y hoy nos acompañan los amigos de Loctite, Katy, bienvenida. Hola. Nos vienen a presentar, bienvenido a lo que es el reparador de concreto, ¿no? Así es, Loctite. Loctite, bueno, pero platicamos un poquito más de este producto, funciones, derivaciones, ¿qué hace? Loctite, bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Una vez más, hoy les voy a platicar un poco del reparador de concreto MagnaCrit Loctite. Así como su nombre lo dice, es un material para reparar pisos, baches, estructuras de escalera, prácticamente cualquier grieta o fisura que tengamos en nuestros pisos. Es muy utilizado, la verdad, en nuestras plantas industriales, por todo el uso de la maquinaria, de los montacargas, de los carritos transportadores de equipo, prácticamente el uso diario de un piso, de una escalera o de alguna rampa, pues hace que se vaya desgastando. Empieza un pequeño bache y con el uso constante se va haciendo todavía muchísimo más grande. ¿Es para concreto pulido o...? No, es para concreto, también puede ser asfalto y pues prácticamente es para evitar que tu bache pues siga creciendo todavía más o en su defecto que tengas que vaciar por completo toda una área con concreto convencional. Una de las ventajas que tiene este material es que tiene excelente adherencia con concreto viejo. Cuando nosotros tenemos un piso ya pues hecho, cuando nosotros vaciamos un concreto convencional, vamos a encontrar un... vamos a poderla reparar en ese momento, sin embargo, con el tiempo, con presencia de agua y tal vez con el uso constante de las personas y de la maquinaria que tengamos, va a terminar brotándose. ¿Por qué? Porque el concreto convencional no tiene una buena adhesión con concreto viejo. Esa es una de nuestras características con nuestro material, que sí puede... tiene excelente adherencia con concreto viejo, entonces prácticamente podemos hacer nuestra reparación y teniendo una durabilidad muchísimo mayor que un concreto convencional por sus propiedades. ¿Une pieza, cualquier tipo de concreto o de unidad que tengas rota en el pan acelto? Prácticamente tapas tu bache, tapas tu grieta, tu reparación, tu desgaste que tengas en el suelo, en la escalera o en la rampa. Una de las propiedades que tiene el material es que tiene 13 mil PSI de compresión, algo que es muchísimo más elevado que un concreto convencional. Por lo tanto, impactos y durabilidad con nuestros equipos, pues va a ser todavía mayor que el concreto. Otra de las características por la que los utilizan mucho en la industria es que tiene un tiempo de secado relativamente rápido. Nosotros, pues con el concreto, normalmente cuando hacen un vaciado de placa, nos tenemos que esperar 7 días, tenemos que estarle poniendo agua para que no se vaya a grietar. El tiempo de secado, pues es relativamente rápido, perdón, largo. En este caso, este material entre 45 y 60 minutos, nosotros ya vamos a poder hacer uso de nuestra área, ya va a poder pasar el carrito, el montacargas, el operador, prácticamente... En menos de una hora está listo. Así es. De hecho, cuando nosotros hacemos una aplicación, vamos a ver que relativamente seca muchísimo más rápido. Pero lo recomendado es que esperemos entre 45 y 60 minutos para poderlo poner en operación. Otra de las características que lo hace un gran producto, es que tiene una resistencia a la temperatura de 1093 grados centígrados. Entonces, en algunas ocasiones, nuestros usuarios lo utilizan como recubrimiento protector en zonas donde va a haber mucho calor, para evitar que nuestro concreto convencional truene. Entonces, la verdad es que es muy utilizado en la industria, pero también lo podemos utilizar para reparaciones en nuestra casa, con el fin de que no tengamos que meter, pues a lo mejor una placa completa, ¿no? Ok, todo un área, por ejemplo, en las rampas, que es muy común, en la entrada de la casa, que se daña por el uso excesivo del paso, se va tronando. Entonces, puedes aplicar este tipo de producto y te va a hacer la función de nivelarlo, tapar el bache. Así es, vas a tapar el bache y vas a evitar que se te haga todavía más grande. De hecho, en la industria también es muy común que, pues, vayas dejando el bachecito hasta que ya es un cráter completamente el bache que inició pequeño y ya ahora sí puede haber accidentes, puede haber derrames. Cuando traes equipos pesados en tu montacargas, puede ser inclusive que se la dé el equipo. Entonces, es muy buena opción en cuanto a ese tipo de reparaciones. El material, este, como pueden observar, viene en esta presentación. Es una cubeta de 25 kilos. Adentro de la cubeta vamos a encontrar un mezclado de agregado con diferentes partículas y piedras que le dan esa resistencia tanto a la temperatura como a la compresión. También en el interior viene este galón. Este galón viene siendo el activador de este agregado. Es un material de dos componentes, el cual necesita ser mezclado para poder iniciar su método de curado. Mientras nosotros no curemos, perdón, no mezclemos estos materiales, no va a ser reacción. Así es, es por eso que vienen, pues, separados, ¿no? Ok, perfecto. ¿Vas a enseñarnos cómo aplicarlo, cómo prepararlo? Sí, así es, pero para esto me gustaría hacer una demostración aquí en la ferretera. Entonces, ¿qué te parece si buscamos un bachecito que podamos reparar? Tenemos un par allá, pero hasta en la calle si quieres. Sí, bueno, pues, vamos pues. Vamos pues a ver. Kat, ya estoy buscando, encontramos un pedacito donde está, pues, algo dañado por el paso del tráfico. Este, vamos a, te delimito el pedacito, ¿qué hacemos? Sí, miren, cuando nosotros vamos a hacer una reparación de concreto, lo ideal y lo más importante es la limpieza del área. Nosotros tenemos que eliminar todo el excedente, toda la basura, todo el polvo y todo el concreto que ya se esté levantando por el daño, ¿no? Cuando nosotros tenemos manera de sopletear el área para poder eliminar todo ese polvo y toda esa tierra, es la mejor opción porque, pues, es muchísimo más rápido, trae fuerza el aire para poder tumbar la piedrería que pudiera quedar media suelta, pero en algunos casos sabemos que eso no es lo más fácil, ¿no? A veces no tenemos esa bajada de aire para poder sopletear. Entonces, en esos casos, lo ideal es que con una escoba tratemos de remover lo más que se pueda, que quede lo más limpio posible para que no haya ningún contaminante entre nuestra placa de concreto y nuestro material. O sea, básicamente no ocupas, este, vaciar agua o ponerle algo. No, de hecho, qué bueno que tocas ese punto porque las reparaciones lo ideal es que sea en seco. Si nosotros tenemos, por ejemplo, grasa, tenemos algún otro contaminante, pues sea líquido como aceite, ahí sí es importante que hagamos una limpieza profunda con un desagrasante que esperemos a que seque el área y después ya podamos hacer nuestra reparación de mezcla, ¿no? Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer y lo recomendado es que delimitemos, sí, por favor, por los guantes, delimitemos el área en donde vamos a hacer la reparación para que de esta manera no ensuciemos lo anterior. Y en lo que SAC me ayuda a mí a delimitar el área, pues nosotros vamos a ir mezclando un poco el agregado que hay en nuestra tienda. La cinta es más que nada para que cuando nosotros vaciemos no manchemos de los otros lados. O sea, sí está perfecto y si quieres aquí le hacemos un rectángulo de cinta. Nuestra tienda normalmente tiende a asentarse todos los agregados que hay, entonces lo ideal es que podamos mezclar un poquito el material para que toda la piedra que hay en el interior pueda estar completamente mezclada. Como en nuestro agregado hay diferentes tamaños de partículas, las partículas más grandes son las que quedan en la parte de arriba cuando recién abrimos la cubeta, entonces es importante que nosotros lo revolvamos. Vamos a agregar un poco en este vaso en donde vamos a ir haciendo nuestra mezcla y vamos a ir aplicando poquito a poquito. Una vez que nosotros ya tenemos delimitada nuestra área, el segundo paso es hacer nuestra preparación de la mezcla. Primero lo que hay que considerar es que todos nuestros materiales, que son de dos componentes, tienen una relación de mezcla recomendada. Esta relación de mezcla la podemos hacer por volumen o por peso. Todos estos datos nosotros los podemos encontrar en nuestras hojas de datos técnicos de cada material. Viene cuánto es lo recomendado de componente A y cuánto es lo recomendado de componente B. En especial este material lo que se recomienda es que podamos hacer una preparación de mezcla de acuerdo a nuestra reparación. No siempre el bache va a estar de este tamaño ni va a tener esta forma. Hay algunas veces que vamos a encontrar grietas más pequeñas o grietas muchísimo más grandes. Entonces la ventaja de que nosotros tengamos los componentes en sólido y en líquido es que le vamos a poder dar la consistencia que nosotros deseamos. Por ejemplo, si tenemos una grieta muy pequeñita, pues a mí no me conviene tener un material o una mezcla preparada sumamente viscosa porque no va a alcanzar a penetrar ni a entrar en esta reparación. Entonces aquí lo que se recomienda es que vayamos haciendo una mezcla hasta que llegue a la consistencia deseada. Primero vamos a agarrar un recipiente, vamos a agregar un poco de nuestro activador. El activador es el que viene en presentación líquida y lo que se recomienda es que vayamos agregando poquito material del agregado hasta que encontremos nosotros la concentración deseada. Y básicamente vas a hacer una pasta o algo más fácil. Voy a ir haciendo una pasta en donde va a ir quedando líquido. Es importante que nosotros hagamos esta aplicación relativamente rápida porque el material también tiende a ser rápido al momento de curar. Entonces, ¿qué pasa? Oye, pues me pasé del activador, que es el líquido. Oye, me pasé de agregado. Pues puedes ir agregándole uno con otro hasta que esté completamente en la viscosidad que nosotros buscamos. Prácticamente como si fuera un yeso, una preparación de yeso. Sí, prácticamente. Y de hecho, la consistencia que yo siempre recomiendo es la del yeso. Este material, a partir de que comenzamos a hacer la mezcla, empieza a liberar calor porque su método de curado es en base a una reacción química. Entonces, al momento de que nosotros comenzamos nuestra mezcla, libera calor y pues obviamente que si está el ambiente muy caliente, su tiempo va a ser muchísimo más corto a cuando estamos a una temperatura agradable o fría, ¿no? Básicamente aquí va a secar más rápido porque está el calor. Está el calorón a todo lo que da. Entonces, yo ahorita voy a dejar esta consistencia. La podemos hacer un poquito más considerando que tenemos el bachecito, ¿no? Tampoco tenemos tanto tiempo para aplicar. Como pueden observar, se comienza a hacer como roca, ¿no? Sí, es que se hace más duro. Va a haber un tiempo, un momento en donde ya nos vamos a acabar el tiempo abierto y ya no vamos a poder hacer nuestra aplicación. Entonces, aquí lo que sigue es vaciar lo más rápido que podamos. El material es autonivelante. Se fijan que si yo hago esto, solito tiende a caer. Entonces, hay un momento en donde ya no lo vamos a poder hacer. Lo que se recomienda también es que tengamos una aplicación rápida que no quede algún borde por fuera del ras del piso, pues. Ok. Que no quede ningún bordecito porque al momento de que quede un bordecito, cualquier pie, cualquier llantita de algún carrito de los que tienen aquí, pues va a hacer que se comience a levantarlo. Entonces, mientras más parejo lo podamos dejar de nuestro piso, es muchísimo mejor. Y listo. Lo vamos a dejar curar alrededor de entre 30 minutos y 60 minutos y después de esto ya podemos hacer uso de nuestro estacionamiento. Es muy rápido el tiempo de aplicación. De hecho, esta mezcla que yo acabo de hacer, si me ayudas, puedes tocarla. Dime cómo sientes la temperatura de la parte de abajo. Está caliente y ya se está haciendo dura. Y ya se está haciendo dura. Ahorita, si yo quisiera aplicar este material aquí, yo ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo de secado ya pasó. Entonces, tenemos también que hacer nuestra reparación sumamente rápida. De hecho, acaban de pasar alrededor de 2, 3 minutos de que hicimos la aplicación. Como pueden observar, yo ahorita ya lo estoy prácticamente tocando. Si quieres tocarlo tú también. Puedes sentir que está caliente. Digo, aparte que está haciendo un calorón, el material libera calor. Entonces, físicamente nosotros ya lo vemos seco. A lo mejor si yo ya le pongo el pie, no le voy a dejar marcado más que la suciedad de mi zapato. Sin embargo, en la industria tú sabes, Sac, que pues tenemos equipos muy pesados. Tenemos maquinaria que va a estar en el interior. Entonces, o a lo mejor que lo vamos a poner en exposición a altas temperaturas. Ahí sí se recomienda que dejemos las 24 horas de curado. Porque es cuando alcanza su mayor resistencia. Su punto máximo. Así es. Pero si lo de nosotros es una reparación casera, pues van a poder hacer el uso en los 30, 60 minutos que les había comentado. Está increíble. El chiste es que ya pasó un vehículo y nos estábamos retirando, pasó el vehículo y nos estábamos... No se marcó, no nada. O sea, está... Ya está más eso. Ya no marca. Gracias. Es la suciedad nada más, sí. Listo. Vamos adentro. Ok, Katy, esto ya se hizo piedra y no tiene ni 30 minutos de que... Ni 10 minutos de que lo aplicamos. Esto ya se hizo piedra, afuera ya también ya está bien macizo. Nuevamente, un producto más de la familia Loctite. Muchísimas gracias, Katy. Nos vemos, gracias. Colega, recuerda compartir este video, darle like. Activa las notificaciones para que tengas todos los videos de la serie de videos que vamos a estar sacando nuevos de Loctite. Katy nos va a estar acompañando y los demás compañeros. Nos vemos en el siguiente programa. Esto es Mesa de Trabajo de Ferretera Centro de Monterrey, la más grande. Nos vemos. Hasta la próxima. ysmundo. Trabajo de la serie de videos que nos vemos en el próximo año. Y, 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 y. 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 Y, y, y. ¡Gracias!